Hola, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a SupercarSoft Mike y hoy nos hemos acercado a MotorExcel para traeros la nueva generación de Honda Civic Arrancamos la review y vamos a empezar comentando que este nuevo Honda Civic trae una plataforma totalmente renovada tenemos una longitud de unos 15 centímetros más y además lo que ha conseguido Honda es mejorar el chasis ha aligerado en 16 kilos su peso y además también un 50% aumentado a su rigidez Para comenzar a conocer este nuevo Honda Civic lo que vamos a ver es su equipamiento de serie y pues comentar que tiene muchísimas cosas tecnológicas de las de hoy en día sobre todo destacar también el sistema Sensing que trae pues muchísimas ayudas a la conducción que normalmente comentamos que vienen fenomenal a la hora pues de afrontar todas las circunstancias en la carretera A la hora de elegir las motorizaciones Honda nada más que dispone de dos versiones gasolina una de 130 y otra de 180 con motores VTEC y además ha comentado que pues más adelante para final de año probablemente tendremos disponible la opción de elegir en 1.6 diésel Hoy vamos a analizar por fuera la versión Sport Plus y vamos a comenzar como siempre viendo todos los detalles Vemos por aquí pues muchísimo negro brillo contrastado con el color de la carrocería mucha zona en panal de abeja dándole ese carácter agresivo y unos leaves pues muy marcados dándole este diseño tan agresivo y tan potente que trae el nuevo Civic Aquí vamos a ver también los faros que vienen en tecnología Full LED Fijaos que silueta realizan ¿no? Es espectacular Y bueno vamos a subir por aquí y vamos a continuar viendo pues detalles muy interesantes Tenemos un paso de rueda bastante marcado Una zona de capó pues fijaos que altura ¿no? para darle un poco de musculatura al vehículo Y bueno continuamos y vemos también los espejos retrovisores que vienen con su luz de LED intermitente integrada Haciendo un contraste pues muy interesante Quería enseñaros por aquí este detalle Hace como una silueta marcada que me ha gustado mucho ¿no? Vamos a seguir y vemos pues marcos muy bien integrados negro brillo dándole ese carácter deportivo y elegante al vehículo Y como pues el coche apoya muy fuerte ¿no? de una manera muy musculada el pilar C Vamos a pasar por aquí porque tenemos muchos detalles, muchas líneas que destacar chicos El diseño la verdad que es una de las cosas de este nuevo Civic que me ha gustado muchísimo Tenemos la zona de abajo como podéis estar viendo todo muy marcado Tenemos también una especie de lip que viene en un negro brillo contrastando Y dando ese toque tan agresivo al vehículo En cuanto a las llantas, tanto adelante como atrás disponemos de una medida de 2.35x45 R17 Con este diseño en dos tonos en negro y en una especie de grafito ¿no? También comentar que tenemos la tracción delantera Pasamos a la zona de atrás y sobre todo destacar Tenemos como dos alerones muy bonitos Estos que líneas realizan tan aerodinámicas, la verdad que es espectacular Y pues los faros también muy marcados como hacen toda esta línea recorriendo hasta todo el paso del alerón Es una pasada ¿no? el diseño que trae este nuevo Civic Es muy arriesgado pero también pues gusta ¿no? En la zona del marco del portón del maletero pues también muy remarcado Y sobre todo chicos lo que más me gusta ¿no? Pues fijaos ¿no? Que siluetas, todo muy agresivo Tenemos un perfil bajo, espectacular este difusor Y bueno pues otra de las cosas que también me encantan Es que en este caso en la versión deportiva traemos un sistema de escape que va directamente a lo que es la salida Vamos a pasar ahora al maletero en este caso del acabado Prestige Y tenemos pues un portón hatchback que facilita muy bien la entrada de maletas Y vamos a comentar diferentes cosas Una red de separación de carga que se anclaría en esta zona Y podemos abatir los asientos de manera individual en el lado derecho Y de manera pues los dos en el lado izquierdo Vamos a ver la capacidad de carga porque en el acabado Prestige tenemos 480 litros Pero de esos son 420 lo que estáis viendo aquí Y unos 20, unos 60 perdón, de la zona inferior ¿Por qué os comento esto? Porque en el acabado Sport y Sport Plus no disponemos de esta zona inferior como podéis estar viendo Ya que tenemos el sistema de escape que pasa por debajo Pasamos a ver el interior del vehículo y vamos a ver hoy el acabado Prestige Deslizando la mano por aquí quedaría el vehículo abierto La apertura por control gestual que ya sabéis Y pues bueno, entramos y esta es la posición que tenemos ahora mismo Disponemos como veis también de este acabado en un cuero beige y negro Y la posición es buena Bueno, empezamos a ver la cabina Y voy a saludar a Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? Y pues la verdad que se ve bonita, es tecnológica con mucha iluminación Y como podéis estar viendo tenemos toda esta tecnología presente De la que hace hincapié Honda La distancia que tenemos es bastante buena entre pies Aquí pues también está en un vistacillo Y pues bueno, vamos a continuar y ver toda la zona de la puerta El panelado que viene con un cuero de buena calidad Me gusta, gracias al acabado Prestige Si no, tendríamos un acabado como en tela Aquí en la zona de izquierda abajo quería reseñar algunos asistentes a la conducción También tenemos los limpiafaros, el parking y el control de estabilidad Y bueno, pues si os fijáis, pues tenemos una buena distancia El coche la verdad que se ve amplio, ¿verdad Héctor? Muy amplio, sí Lo estábamos comentando Y bueno, en la zona de aquí en medio tenemos la pantalla táctil Tenemos el control del aire acondicionado muy intuitivo También aquí podemos ver los asientos calefactables Y aquí abajo tenemos, bueno, pues un cargador inalámbrico También en el hueco este que vamos a ver aquí Que ahora os lo muestro en esta imagen Tenemos algunos enchufes USB, 12 voltios y demás Para poder, bueno, como siempre decimos, para meter música y todo esto, ¿no? Pasamos aquí a la zona del centro Y tenemos en este caso el cambio de marchas automático En la prueba iremos con el manual Y pues muy sencillito, tenemos un botón Sport Tenemos aquí también algún asistente El freno de mano electrónico que viene de serie Y pues esto para regular la amortiguación De manera confort o una manera más deportiva El botón Econ Y en el centro, pues también viene acabado en cuero Como os comentaba, estos acabados en el modelo normal Viene como una especie de telita Tenemos unos posavasos Tenemos esta zona de aquí que podemos reclinarla A ver si atino Y pues un espacio amplio Vamos a ver también los asientos Que los podéis ver en este acabado Del mismo color que la tapicería de la puerta Y en la zona del volante Pues bueno, la verdad que me gusta Viene con un acabado en cuero bastante bueno Tiene una calidad que nos ha gustado, ¿no? Y bueno, pues como siempre decimos Los asistentes en este caso Los tenemos, perdón, aquí a la derecha Vemos esta ruletita con los diferentes de línea Y tal, podemos ir entrando y saliendo Y pues marcando, activando y desactivando Aquí a la izquierda, pues para ver todo lo que es el control multimedia Y con este botoncito vamos a entrar ahora también en los menús Que podéis ver aquí La pantalla del info del conductor Que está muy chula, la verdad que me gusta Tenemos muchos detallitos En los cuales, bueno, veis aquí Si entramos, podemos entrar en el promedio que tenemos de gasolina Podemos ir también jugando Y vemos asistentes a la conducción Esto es un detallito que me encanta Que tiene este Honda, ¿no? En general yo creo que la mayoría de ondas Tenemos la mariposa de admisión del turbo, ¿no? El aire que va soplando Que lo vimos también en la review del Type R Aquí pues los mapas Tenemos algún asistente más Este es el diseño de este tráfico Y pues en fin, todo muy a mano Además, por supuesto, también tenemos la pantalla de 7 pulgadas Que vemos hoy También está la de 5 Y pues comentaros que es muy intuitiva Tenemos todo pues a mano Es táctil, por supuesto Vamos a ver alguna cosita como la navegación Aquí podéis verla Podemos ir moviéndonos, por supuesto, de un lado a otro Y bueno, pues vamos a volver atrás En estos menucitos Podemos meter los destinos, como siempre Configurar el teléfono En audio, por ejemplo Pues vemos, pues bueno, el USB Pues vemos todo esto Vamos a entrar aquí Tenemos todos los dispositivos Que podemos ir sincronizando Tenemos Apple CarPlay Y tenemos Android También para sincronizar nuestra música Y también las diferentes aplicaciones Que ahora lo veremos un poquito más adelante Que bueno, que está bien, chicos Ya sabéis que estos coches de vendía con la tecnología, ¿no? Por aquí, pues destacar Bueno, aquí en Info tenemos un poco el tema de consumos La verdad que no vamos a hacer mucho hincapié Aquí tenemos el relojito con las estrellas, ¿verdad, Héctor? Sí, queda muy gracioso Que lo hemos estado viendo estos días Mientras grabamos y tal Y bueno, pues para conectar el smartphone La aplicación AHA para la música Vamos a entrar también en Settings Aquí vemos lo de las aplicaciones Que estábamos hablando Y también tenemos como más pantallitas Para ir metiendo información adicional En Settings, pues vamos a ver Tenemos, pues más o menos lo de siempre Configurar un poco el reloj La info Bueno, el teléfono Pues todos estos ajustes, ¿no? Para la cámara también de visión trasera Que ahora la veremos Y bueno, pues algunos ajustes de vehículo Que, pues bueno Vamos a comentar alguna cosita por encima Pero tampoco, pues hace mucho hincapié Aquí podéis estar viendo algunas cosas Y el sistema Pues bueno, pues tenemos algunas cosas también Que, bueno, no están mal Tacómetro Bueno, algunas guías Podemos ajustar, por supuesto Todo lo que son los asistentes Y también, pues aquí Algunas cosas de métrica En fin, pues está bien, ¿no? Tenemos diferentes cositas Que nos vienen siempre bien, ¿verdad, Héctor? Que decimos, ¿no? Para poder configurar Mucho detalle Mucho detallito Pasamos a la parte de atrás Y quiero enseñaros este plano Para que veáis el espacio que tenemos Se notan esos 15 centímetros Que ha ganado esta nueva generación De Honda Civic Vamos para adentro Bueno, pues por aquí vemos Lo que es la cabina La zona delantera Tenemos también un techo Semi-panorámico Porque no voy a ser del todo Pero bueno, se agradece, ¿no? Un poco de luminosidad ¿Qué tal por aquí, Héctor? ¿Cómo vamos? Muy bien, la verdad El asiento está echado Lo máximo posible para atrás Y fíjate qué distancia tengo todavía Para... Te sobra un poquito, ¿no? Sí, sí Sí, yo la verdad que voy cómodo Los asientos son blanditos, ¿verdad? Me gustan Sí, sí Tenemos aquí, bueno, aquí podéis verlos por detrás Son bastante acolchados El diseño, pues como habéis podido ver En la zona delantera es similar Tenemos abajo también un pequeño portaobjetos Y bueno, aquí también, pues Una zona para guardar alguna cosita La plaza de en medio también He de decir que, bueno, a ver si se ve Bueno, tenemos una distancia Una altura que es baja, ¿no? Nos recuerda a esos coches, ¿no? Que la zona de atrás es, digamos, un poco inútil, ¿no? Sí No se puede sentar nadie, ¿no? Aquí se puede aprovechar No está mal, no está nada mal Los asientos de atrás, pues os los voy a enseñar Para que veáis un poco su diseño De lo que estábamos hablando Y me gustan, ¿no? Esta combinación de cuero Está muy bien Aquí en el medio también tenemos Esta zona de apoyo La cual, pues, viene un par de bebidas Bueno, está bien, ¿no? También Y bueno, vemos también La caída, ¿no? El techo No hemos tenido ningún tipo de problema En la visibilidad En la prueba Que es un detalle que también viene fenomenal Vamos a pasar a la prueba de conducción Y a ver qué tal se comporta este nuevo Honda Civic Bueno, pues ya estamos a bordo de este nuevo Civic Y como siempre con Héctor Muy buenas Buenas Y ya hemos hecho, pues, unos cuantos kilómetros Vamos a ir, por supuesto, comentando Todo lo que vamos sintiendo a lo largo de la prueba Hoy estamos analizando el 1.5 El acabado Sport Plus con 180 caballos Y con una caja de cambios manual de 6 velocidades Y bueno, vamos a empezar a contar cositas, chicos Bueno, comenzamos Y vamos a hacer un breve análisis De lo que nos está transmitiendo la cabina De este nuevo Honda Civic Y pues notamos bastante el espacio ¿Verdad, Héctor? Lo estábamos comentando El espacio es muy, muy amplio, sí Como hemos comentado El coche ha crecido unos 15 centímetros en longitud Y se nota también la anchura, ¿no? Aunque ha sido poco lo que ha aumentado Pero sí que es verdad Que se nota un coche más espacioso Más cositas Los asientos ¿Qué tal los ves tú? Son deportivos, ¿no? En este caso que ya hemos acabado Son más de corte Duro Un poco más duro que los De un coche berlina Cómoda Es un coche que ya tiene Un poco de carácter deportivo Sí, recogen bien Con toda esta zona lateral, ¿verdad? Y pues la posición es buena La verdad que se nota que es como Una situación más cupé Más orientada a la deportiva Y nos gusta Cositas como los materiales La verdad que estamos comentando El volante sí que viene muy bien forrado en cuero Nos gusta ese detalle Está muy bien No nos ha gustado tanto, por ejemplo Estos materiales de aquí Estamos hablando Estos plásticos Sí, en el lateral Sí, en el lateral Quizás un poco la tela Pero bueno Es el acabado que tenemos Con esta versión deportiva Ya sabéis que con la más avanzada Tenemos todo forrado en cuero Como hemos visto anteriormente en la review También destacar Tenemos como una inserción En fibra de carbono aquí delante Que está Los laterales Las laterales Está chula Y pues de lo demás La verdad que muy bien Tenemos el techo panorámico En este caso Que pues Da como mucha amplitud ¿Verdad? Sí Estamos comentando Y por lo demás Pues muy bien Es un Civic Ese feeling japonés Esos coches también Tenemos mucha tecnología Mucha pantalla Mucha iluminación Y está Está muy bien En ese aspecto ¿De verdad, Héctor? Los Civic Tienen una historia Muy muy grande detrás Son una leyenda Allí en Japón Y tiene que cumplirse O así Este nuevo Civic Sí Lo primero que vamos a empezar A destacar Es la caja de cambios De 6 velocidades manual Que pues Tiene unas transiciones Bastante buenas El juego con el embrague También es bueno No es duro No es una sensación Muy deportiva Pero sí que es verdad Que se nota muy bien La transmisión En el apartado de la suspensión Que también lo veníamos hablando ¿Verdad, Héctor? Disponemos De, bueno De un botoncito Con el cual podemos regular Si la queremos Un poquito más dura O menos dura Este botoncito Que hemos visto en la review En algunos casos Si hay mucho bache Pues tengamos la posibilidad De no sufrirlos Está bien Está bien Porque tenemos una llanta También así un poco deportiva Y pues fenomenal También pues Bueno, llevamos un rato Conduciéndolo Y en el apartado De los consumos Ahora mismo Estamos en unos 8 litros Ya sabéis que hacemos siempre Un poco de carretera Un poco de ciudad Y pues también Vamos jugando Con el acelerador Vamos a ver también Esos 180 caballos Que tanto nos gusta ¿Verdad, Héctor? Vamos a verlo Van muy bien Se oye, se oye Se oyen los caballos Responde muy bien Y eso Creo que para un Civic Con esta apuesta Por la gasolina Que están haciendo Creo que es muy importante También se nota Que lleva un poquito de turbo Y tiene un poquito más De tirón Se está hablando también De que tenía buen par abajo Y buenos caballos arriba En el régimen de giro Es una, pues bueno Un detalle que había Había percibido Y que también Lo habían comentado Los analistas Más cositas Los asistentes a la conducción Que hemos visto En la tabla Que viene de serie Una cantidad de ellos Que están muy bien Engloba bastantes La verdad Son un cúmulo de asistentes Muy bien Son bastantes Son bastantes Tenemos el del ángulo muerto También A lo mejor Si os percatáis en la prueba Alguna vez Se hace un pipipip El asistente de proximidad Y pues muchísimas cosas De precolisión De precolisión Sí, sí, sí Son muchísimas cosas Las que trae serie Este nuevo Honda Civic Que creo que Está fenomenal Porque bueno Muchas otras marcas Sí que es verdad Que tenemos que ir pagando Por cada uno de ellos Y en este caso Pues de serie Claro Lo bueno de este Honda Civic Es que se han centrado En el En los asistentes En el sensing En el sensing Donde han querido poner el énfasis Y además También decir que La pantalla Puedes elegirlos Independientemente Y desde botones También desde ahí Puedes hacer un poco El control Sí, como hemos visto También tenemos a la derecha Toda la zona De controles asistentes A la conducción Y pues es un apartado Que también es a destacar Por lo demás Pues la conducción Nos está gustando Es un coche Que no se siente Para nada pesado Yo creo que responde muy bien También comentar Bueno Que está la opción De los 130 caballos Del motor De una cilindrada Bueno, de 1000 Perdón Que no lo hemos probado Pero bueno Quizás Pues por supuesto Será un poquito Potente Tendrá un poquito Menor de reprise Pero no Así creo que Va a estar bien Está bien compensado El coche Con ese chasis nuevo Esa nueva plataforma ¿Verdad? Sí Va a ser un buen motor Un buen lanzamiento Sí Y va a ser suficiente Para mucha gente Que quiera Que no busquen prestaciones Sí A mí lo que me gusta Sobre todo Es la apuesta De los motores de gasolina Está cambiando un poco La tendencia del mercado Aunque sí que es verdad Que han dicho Que para finales de año Van a sacar un diésel Un 1.6 Sí Pero me gusta también Un detalle Chicos Que mucha gente Menciona Y cuestiona En las redes sociales Los tubos de escape Que vienen últimamente Con unos embellecedores Sí Es un dilema Que se critica mucho Todas las marcas premium Que llevan ahora Como unos embellecedores En vez de tener Las salidas de escape Y este Honda Civic Nos ha sorprendido Este tiene sus dos escapes Bien situados Bien situados Y verdaderamente escapes Como estábamos comentando Sí Bueno seguimos Y vamos a comentaros Un debate Que siempre hay Con estos Civic Que se dice Que o lo amas O lo odias ¿No? Sí Marlo odiarlo Hoy en este caso Queríamos transmitiros Pues que al principio Cuando vimos el diseño Nos pareció muy atrevido Muy arriesgado Pero sí que es verdad Que poco a poco Nos ha ido pues Enamorando Nos ha gustado Cada vez más ¿No? Te vas haciendo A un metáculo A una forma A un pensamiento Es otra manera Que tienen de hacer Los coches Los japoneses En este caso La marca Honda Y que sí que es verdad Que reseñamos Que en otras marcas premium Muchas veces hablamos Oye pues no han cambiado Mucho del exterior No han cambiado Muchas cosas Y Honda en eso Creo que acierta ¿No? Aunque se arriesga siempre Pero variando siempre La plataforma Los diseños ¿Verdad? Sí, sí Se arriesga Pero al final Sabe dónde dar Porque el Honda Civic Es verdad Es un clásico Es verdad Honda Civic Es lo que ha tenido siempre Por eso ha tenido ese éxito Porque ha sido un coche Compacto Pero que ha sido superior En varios aspectos A sus competidores Y al final Lo está demostrando Igualmente en este La verdad que sí Es un apartado Que ya hemos comentado Chicos Que se hace destacar Otra cosa Pues bueno No hemos mencionado Llevamos aquí El modo Econ Que en este Civic No hay esperamos De 5 4 Modos de conducción Tenemos dos El normal Que es el que nosotros Vamos manejando Y el Econ El cual pues El coche Si es verdad Que baja mucho de vueltas Tiene un comportamiento Muy suave Y si pisamos Pues Me cuesta bastante más Para que bueno Conservar esa Esa gasolina Y que no vayamos Gastando tanto Que no vayamos Cada dos por tres A reportar Está bien Porque bueno Siempre decimos Que Vamos a quitarlo Siempre es verdad Que decimos Que todo va en función De lo que nosotros También pisamos El acelerador Aunque el coche Electrónicamente También nos regule Pero es muy importante Me está gustando mucho La verdad que La conducción Es muy buena Hemos probado hoy El manual Y no el automático Pero Es decir que me gusta No echo de menos Ese cambio automático Tan simple De todo De que lo haga todo El coche Claro Tan fácil Esto ya tiene que Demostrar Que Que hay habilidad Bueno aparte Que Que sigue habiendo Coches manuales Vamos en todo el mundo De lo que es ahora Y también la apuesta Por la gasolina También Es una de las cosas Que ha hecho Honda Ha apostado por los motores Gasolina Y por ese Intento de cambio De ciclo De los diéseles A los gasolina Aunque también es verdad Que han anunciado Que para final de año Van a sacar una versión Diesel Pero bueno Yo creo que Está muy bien A mi yo personalmente Chicos Yo soy de gasolina Me gusta Yo también Me gusta más los gasolina Con su motor más suave Tenemos una Un buen olor también Por así decirlo Que es verdad A mi te dicen No me gusta Como huele No me gusta Si es algo personal Pero es algo que pasa Si es verdad Y bueno chicos Pues Nos está gustando La prueba La verdad Que lo hemos disfrutado Y pues No Héctor A ti Que tal Te ha parecido Cuéntanos un poquillo Por encima Pues me ha parecido Desde aquí La verdad Un coche Muy Con estos ángulos Y con estas Las pantallas Etc Muy futurista Muy parecido A lo que se veía En el concept También Yo no me lo imaginaba Tan Con este estilo Pero muy agradecido La verdad Es que La conducción Muy Suave No sé Más Productiva Más A lo que es Un compacto Está muy Muy completo El coche Está bastante Bastante equilibrado Los faros full LED Que también los llevamos Iluminan muy bien Otra cosa a destacar Y bueno Por supuesto Como habéis visto En una de las Análisis Que tenemos De hace un tiempo El Type R Por supuesto Esperamos probarlo En cuanto En cuanto llegue ¿No? Espera Sabéis que Nos encantan Los deportivos Esos más de 300 caballos Del Type R Y su diseño Tan potente ¿No? Sí Y pues Bueno Estamos deseando También probarlo Aunque esta opción Del Civic ¿No? Ahora veremos También Los precios Y los acabados Creo pues Que está Fenomenal También queríamos Enseñaros La aceleración De este Civic Que va muy bien ¿No? Muy bien Sí Nos gusta De vez en cuando Poder exprimir Un poquito Los caballos Y pues Da gusto ¿No? Tener estos 180 Y que podamos Pisar acelerador De vez en cuando Bueno chicos Pues después De la prueba Que hemos disfrutado Muchísimo Quería comentar Los precios De este nuevo Honda Civic Que parten Desde unos 22.000 euros Hasta unos 29.000 Desde el motor De 130 Hasta 180 caballos Del diésel Por supuesto No sabemos nada Y bueno A todo esto Si queremos sumarle El cambio automático Serían unos 1300 euros Más aproximadamente Aquí abajo También os dejo El contacto De Fulgencio O el comercial De MotorExcel Por si tenéis Algún tipo de consulta O estáis interesados En algún CV Bueno chicos Pues hasta que ha llegado La review de hoy Y espero que os hayamos Podido transmitir Muy buenas sensaciones Héctor y yo Nos llevamos una buena Impresión De este CV Que creemos Que ha evolucionado Muy bien Además Ha ganado Esos 15 centímetros Extras Que le dan Pues más espacio Y pues una Versatilidad mejor Y bueno También nos ha encantado Su motor VTEC De 180 caballos Que bueno A los amantes Nos encanta ¿No? Pisar un poquito De vez en cuando El acelerador Vamos a darle las gracias Como siempre A MotorExcel Por habernos dejado Grabar y analizar El vehículo Y ya sabéis Si os ha gustado Dejadme vuestro like Suscribíos Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!